Zaylin atrapó a Ilgaz en un estado que nunca podría imaginar. Hay sorpresas que sorprenden a todos. Decirle a Zaylin que este gran secreto de Chinar y Metin no tiene nada que ver con él será más desafiante para Ilgaz que todas las demandas que haya visto. En el camino a la muerte de Zaffer, las cortinas de la duda comenzaron a abrirse. Por un lado, surgirán sorpresas inesperadas para el frente de Pars y Eren, lo que trata de administrar el proceso con transparencia para que Zaylin no malinterprete, y por otro lado, el frente de Yekta manipula el evento. Ilgaz y Zaylin, que han comenzado a soñar con un futuro común gracias al apoyo y la confianza que se han recibido hasta la fecha, están al borde del mayor descanso en sus relaciones. ¿Habrá una luz de esperanza al final del túnel de incertidumbre esperándolos? Yekta lleva a Zaylin al lugar donde mataron a su padre Zaffer. Zaylin se encuentra con una escena impactante en el edificio donde murió su padre. Gracias a las pistas que atrapó, Ilgaz alcanzó la última verdad en su camino solo, y esta verdad lo devastó. Además, Zaylin, quien está en el centro de esta verdad, está psicológicamente devastada y necesita que Ilgaz se levante de donde cayó. ¿Qué actitud tendrá Ilgaz hacia la mujer que ama mientras tenga el conocimiento de este gran secreto? La investigación secreta del dúo Parsi y Eren salió a la luz. Cuando sus caminos se cruzaron con Ilgaz, todas las piezas encajaron también para ellos. Ahora, con los problemas que todos tienen que enfrentar, ¿quién tomará qué actitud? Zaylin, que quiere aferrarse a la vida con fuerza, ha tomado las primeras decisiones importantes de su vida. En estas decisiones, Zaylin, que ve a Ilgaz como la fuente más cercana de su poder, aún desconoce los hechos que pueden surgir. Será posible seguir en el camino a pesar de todo. Zaylin no aguanta más el dolor de su padre y se desmaya. Ilgaz está devastado por el desmayo de Zaylin y por resolver el evento que se convirtió en un caos. Zaylin, cuya familia está destrozada, ve a Metin, quien cree que quiere apoyarla, como su nueva familia. Sin embargo, este falso equilibrio se destruye día a día y el velo transparente que lo cubre está a punto de abrirse rápida e inejorablemente. ¿Podrá la pareja Ilgaz Zaylin salir de este naufragio con éxito? Eren, que no puede entender cómo Metin está involucrado en el incidente, está esperando los días más difíciles de su vida. En este punto, le espera una cooperación sorpresa al final del día. Yecta, que conoce todos los detalles del asesinato de Zaffer y disfruta sabiendo hasta el final sin decírselo a nadie, tiene una visita inesperada. El estado emocional de Zaylin preocupa a todos, quien se encuentra en un gran duelo por sus pérdidas inoportunas. Ilgaz está lista para tomar la mano de Zaylin con más fuerza que nunca y emprender un nuevo camino. Sin embargo, el sonido de las cadenas unidas a ambos pies comenzó a escucharse lentamente. Zaylin está devastada por la noticia de la muerte de su padre. Zaylin y su familia lamentan la noticia de la muerte de Zaffer. Zaylin reconoció la ropa de un vistazo. El cuerpo, cuya identidad se desconoce, pertenece a su padre. No poder ver a su padre, a quien había esperado hasta ahora, lo ha sacudido profundamente, pero esta vez, Ilgaz Kaya está de pie junto a él, abrazándolo. La pérdida de Zaffer ha movido muchas piedras en la familia Kaya, como en la familia Erguban. Al tratar de lidiar con el impacto de tal pérdida, todos los triunfos están sobre Yekta Tilmen, quien está comenzando a tocar los tambores de guerra, y sus maniobras sobre este tema son curiosas. Todos se han movilizado para arrojar luz sobre el asesinato de Zaylin y su familia, quienes intentan sobrellevar su dolor. Para Zaylin, que espera pacientemente que se revele la verdad, la ayuda llegará de un lugar que nunca esperó. Ilgaz, que está tratando de dar sentido a la tierra muerta de su propia familia, también está devastado por el luto de la mujer que ama. Esta pérdida inesperada, que la vida les ha presentado y tejido con muchos errores, abrirá la puerta a una nueva era para el dúo. Zaylin se enfrenta a la amarga verdad. Zaylin entiende que su padre Zaffer ha muerto por su ropa. Ilgaz descifró el mensaje que Enin le envió a Zaylin y se lo contó. El hecho de que haya llegado la fecha de desembarco de su padre, empuja a Zaylin a desmentir este mensaje de forma inequívoca. Ilgaz, que busca la verdad, ya ha comenzado a investigar sobre Zaffer. Para Zerder, que ha guardado los secretos que ha acumulado como boleto de salida, ahora es el momento de usar algunos de ellos como palanca. Es solo cuestión de tiempo antes de que esta información se convierta en un arma que golpe al otro lado del frente de Jekta Tilmen. Será capaz el archivo que se les asignó para que revisen juntos de que Parse y Deria, que tienen perspectivas muy diferentes, se reúnan en el mismo camino. Otra dura prueba les espera a Ilgaz y Zaylin, quienes han atravesado caminos difíciles muchas veces. Esta es la esquina más aguda que se debe tomar para el futuro de los dos, y les esperan días difíciles e impredecibles. Jóvenes están siendo detenidos por el cuerpo encontrado en el baúl. Hay una gran discusión entre Zaylin e Ilgaz sobre el mensaje de video de Enin. Un gran dilema espera a las relaciones de Zaylin e Ilgaz. Para el dúo, que se ha complementado a la perfección hasta ahora, sus diferencias esta vez parecen provocar una gran crisis. Y mientras fueron arrastrados a un nuevo caso, que no esperaban. El video de Enin ha dado la vuelta a las teorías que todo el mundo pensaba hasta ahora y ha cambiado muchas conocidas. Por otro lado, Chinat y Cerder, que constantemente se las arreglan para causar problemas, esta vez se encuentran en un punto muerto irreversible. Parece que la lucha de los jóvenes que están en este punto muerto por ser cuestionados y la verdad por ser revelada se extenderá a todos. Ilgaz y Zaylin, que siempre han estado caminando por el camino de la justicia en el que creían, ahora esperan las pruebas que deben pasar por su amor en la forma en que se caminan. El video que Enin envió impacta tanto a Zaylin como a Ilgaz. Yектa irá a prisión para ser juzgado. El video de Enin creó un efecto de shock para Zaylin, quien acaba de superar la tensión del juicio. A la luz de la nueva información y los sorprendentes desarrollos que tal vez cambiarán radicalmente el proceso del juicio, podrá Ilgaz seguir defendiendo a Zaylin con la misma fe que el primer día. Yектa Tilmen, quien fue derrotada como resultado de la guerra que abrió, lucha con una situación que nunca antes había enfrentado en su vida. Sin embargo, Yектa, que continúa su guerra sin disminuir la velocidad con la creencia de que vendrán días mejores, está esperando un desarrollo inesperado.